Mi querido y adorado Pisces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Voy a acomodar esto aquí porque es que estoy en este sillón. Me tengo que recostar porque me duele un poquito la espalda. Y tengo que estar así sentada. Por eso es que estamos viendo las cartas así y que yo no me vea. Vamos, mi querido y adorado Pisces. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y en esta oportunidad, bueno, esto es Cómo te leo al tarot gratis. Y en esta oportunidad, como siempre te digo, vamos a sacar una lectura para ti. A ver qué nos tienen que decir las cartas. Y después, después vamos a sacar una segunda lectura, que es una lectura de geomancia. Y vamos a ver qué nos quieren decir esas cartas. Tres cartas que hay que sacar para ti. ¿Cómo está tu energía? ¿Qué hay? ¿Qué de bueno hay? ¿Qué te pueden estar aconsejando estas cartas de geomancia? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas del tarot, primero que nada. Ajá. Voy a empezar. Fíjate. Quisiera, quisiera. Esta persona quisiera. Hay luchas acá que hay, muchas luchas, sobre todo de corazón y sentimientos, de corazón y de pensamientos. Quisiera muchas veces irse y ya no venir más. Quisiera como no volver. Quisiera como ya no hacer más nada. Quisiera como que en verdad no, 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 no quisiera. No, no quisiera volver. Yo diría, está así como en tres y dos, pero al mismo tiempo como que quisiera plantearte algo. Como decirte, por ejemplo, mira, ok. Ok, quiero por decirte por última vez que ya no nos vemos más, que ya yo me voy, yo me voy. Algo así como un pretestico para venir a verte y venirse como a despedir, pero vamos a decir así. Es así como cierta niñería. Así como una, como una acción o como una manera un poco infantil de venir a decirte o de venir querer a verte otra vez. Te está diciendo, no es que yo quiera volver ni nada, lo que vengo es a despedirme. Me voy, quiero seguir adelante mi vida, no pienso llamarte más ni buscarte. No quiero más nada, ya eso es todo. Vine solamente a decirte que, a decirte que, que, que me vas a decir, a decirte que. No sabe qué decirte. Es una persona que está luchando su pensamiento contra o está tratando de que sus pensamientos ganen por encima de los sentimientos que tiene esta persona. Es así, vamos a decirte, cositas de niñerías, cositas de inmaduras que hace a veces esta persona, ¿no? Pero también te quiero decir una cosita, ¿no? Esta persona tiene a alguien por allí o ha estado con alguien por allí. Déjame decirte también, esa parte es la que tienes que estar o tienes que tener muy pendiente. Quizás ya eso se acabó. Muy probablemente estoy sintiendo que para muchos de ustedes ya eso o para muchos de esas personas o de esas parejitas o de esas personitas especiales de ustedes, quizás ya eso se terminó. Pero probablemente ya hubo, como decir, una recapitulación aquí en esta situación, porque justamente esta persona quería seguir su vida, hacer una nueva relación para olvidarse ya de la existencia de tu, de tu, de tu relación. Algo así como que quería era olvidarse y para olvidarse agarró y se fue con alguien o buscó a alguien. Pero resulta, mi querido Pisces, sucede y acontece que esta persona no le fue nada, pero nada bien. Siempre recordándote, siempre pensando en ti y definitivamente por eso es que siento que esta relación se terminó. Viene ahora como a querer comunicarse de nuevo, como a querer entrar de nuevo a la relación, como venir a buscar una reconciliación, como decirte, y va a venir sorpresivo, va a venir sorpresivamente, como venir a decirte, ¿sabes qué? Siempre que yo creía que yo podía con esto, pero resulta que no puedo, no me da, no me da más, esto no me da, no puedo hacer más nada. Me siento de verdad muy desolado, muy desolada, no sé qué hacer. Y lógicamente tú también te has sentido un poco incómodo o incómoda con esta situación, con todo lo que ha pasado, ¿cierto? También hay que decirlo, no lo sé cuál decisión será la que tú vayas a tomar, la que tú consideres la más, para ti la más eficaz, la más prudente, la que te haga sentir mejor. Eso es una decisión que tú vas a tomar, pero sí que te lo digo honestamente, mi querido y adorado Pisis, aquí esta personita en verdad ha dejado, ha querido, primero ha querido soltar, ha querido no volver. Sí que te lo estamos hablando claro, sí se hizo el propósito firme de querer, de querer seguir adelante y de no volver. Es cierto que en algún momento lo entendió, lo asimiló y lo, y lo, lo logró. Está con alguien o estuvo con alguien definitivamente, pero esto como que ya no dejó, ya dejó de ser sino nada más un rato. Porque esta persona no de verdad, no se ha sentido bien de verdad con esa otra persona. Esa persona o esa personita especial lo que quiere venir es nuevamente a una comunicación, venir nuevamente a una reconciliación y quizás lo tenga que hacer más rápido que inmediatamente. Ahora eres tú porque te veo un poco incómodo, incómoda. No sé si es porque no quieres nada con esa personita o es que te agarra de sorpresa o no sé qué es lo que pasa. Vamos a seguir viendo por aquí. Mira, no, esa persona de verdad no le está pasando nada bien, olvídate. Esa personita mira, mira todas las cartas que le salen, mira, mira esto. Inclusive la reina de bastos está allí como diciendo aquí que nadie, nadie se mueva, aquí no ha pasado nada. Aquí todo va a estar bien, aquí hay muchas cosas que se pueden reconsiderar. Ahí te lo dejo mi querido y adorado Pisis con esta lectura para que veas lo que va a pasar, lo que puede suceder. Es cuestión de tiempo, es una persona que de verdad quiere regresar, estuvo con alguien pero no le funcionó. Sentía que a lo mejor estaba era contigo y no con esa persona y eso es imposible de aguantar, eso no se aguanta tanto tiempo, no puede disimular por tanto tiempo y ahora entonces está como en ese regreso, está en esa, digamos como en ese proceso de regreso. Vamos a ver entonces ahora para ti, mi querido Pisis, para ti especialmente, que nos tienen que decir las cartas de la geomancia. Voy a tomar un poquito de agua, un poquito. Está haciendo mucho calor aquí, hoy, 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 casi 40 grados, imagínense. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas, las cartas para ti, mi querido y adorado. Vamos a ver qué nos dicen. Que hay la geomancia para ti. Esto es exclusivo y es nada más como para ti, para más nadie. Si tienes que mezclar con esa persona o si te, o si sientes que te resuena con respecto a esa persona, bueno, eso será cosa tuya. Pero esto es una lectura bastante general que puede salpicar cualquier cosa. Viendo esta situación acá, te están diciendo, oye bien, mi querido Pisis, la energía del vencedor. A pesar de los pesares, tú sabes que uno va a la guerra o que mucha gente va a la guerra y no necesariamente va a ganar todas las batallas. Pero es muy posible que gane la guerra. Pueden batallitas caer y caer tú como decir, no fue mi día, no gané esta batalla, pero sí es posible que ganes una guerra. Te están diciendo que no te preocupes, que eres vencedor y que vas a ganar esa guerra. Cualquier, en cualquier aspecto te lo estoy hablando. Te estoy hablando en el sentido económico, de trabajo, familiar, de salud, sentimental, de lo que tú quieras. Ganas esa batalla o ganas esa guerra. Eres energía de vencedor. Todo lo que puede opacarse aquí, si en caso tal de que se opaque tu energía, es debido a otras personas que puedas tener a tu alrededor. Tú no puedes dejar, tú no puedes aceptar que nadie venga a opacar tu energía de vencedor o de vencedora. No trates de forzar nada. Ahí sería la primera parte. Ahí estaría la piedra de tranca y ahí dejarías tú que las personas que están a tu alrededor, quienes fueran de tu trabajo, de tu escuela, de tus vecinos, de tu casa, lo que fuera, si dejas y entras en la provocación de la discusión de la fuerza, probablemente la energía te baje. Necesitas tomar todo con calma. Esto tendrá que llegar a ti, esta vencida que tienes, esta victoria llegará a ti por obra y gracia del universo. Todo lo que es para ti te van a guardar. Solo sigue sin bajar tus esfuerzos. Es lo único que tienes que hacer. Seguir con tus esfuerzos, pero al decir esfuerzos no quiere decir que tengas que hacerlo a juro. No es que vayas a querer ganar una guerra a juro, vayas a querer ganar una guerra, como dice, desigual. Trata que todo sea igual y vas a ver que vas a ganar. Vas a ganar esa batalla o esa guerra. Es cierto, acá estoy viendo, es cierto que tuviste pérdidas de muchas cosas, de confianza en ti mismo, una estrechez que te produjo una dificultad quizás para salir adelante en muchísimas cosas. Es cierto que en algunos casos de ustedes o en algunos de ustedes ni podían pagar facturas. Pero recuerda, tienes la energía del vencedor. Oye, qué grande, ¿ah? Te tocó un título excelente, mi querido y adorado pececito rojo. Ahora, otra cosa. Por aquí vamos a hablar. Verás más adelante por qué tienes esa energía del vencedor. Vas a saber tú mismo, vas a caer en cuenta y vas a decir, pero si yo lo tenía en el bolsillo y no me había dado cuenta, no lo había utilizado. Tienes un gran comodín que te ha enviado el universo para que lo utilices, para que empieces a sacar afuera, a flote, tu energía de vencedor. Pronto lo verás. Pero recuerda algo, mi querido y adorado piscis. No utilices la fuerza para sobresalir. Eso sería como bajarle. Cuando uno tiene un bombillo y uno lo que hace es que le bajas el volumen para que se haga más bajita la luz, eso es lo que vas a poder producir si tú utilizas la fuerza. Todo está a tu disposición ahora, en este momento, en el aquí y en el ahora. Lo tienes a la disposición cuando quieras. Pero eso sí, no utilices la fuerza. Todo va a venir por su propio peso. Cuando tenga que llegar a ti, llegará, porque ya está escrito de que lo que es para ti vendrá. Y aunque te quites, eso te va a perseguir y te va a llegar. Ahí te dejo, mi querido y adorado piscis, mi pececito rojo, mi glu glu glu. Me encantas, mi vencedor, mi energía de vencedor que tienes tan bello. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.